Vamos a simplificar esta fracción algebraica utilizando productos notables. Esto es igual, esto es igual. Recordemos que una cosa al cuadrado menos otra cosa al cuadrado es igual a la suma de esas dos cosas por la resta de esas dos cosas. Aquí tenemos el mismo caso. Luego escribimos el numerador como x más 1 por x menos 1. También tenemos que saber que un trinomio escrito de esta manera, equivalentemente, se puede escribir así. Fíjate en este denominador. x cuadrado más 2 por x por 1 más 1 al cuadrado. Esto y esto es lo mismo y esto tiene esta forma. Luego se puede escribir así. x más 1, x menos 1, x más 1 al cuadrado. Esto y esto se simplifica y finalmente nos queda x menos 1, x más 1.